Música Estamos hoy a miércoles En el Boletín Oficial del Estado Español Ha salido publicado un decreto ley por el que se modifica Por el que se modifica toda la educación En España No cabe ninguna duda de que cuando un pueblo es ignorante Es más fácil de manipular por parte de aquellos que los dirigen Desgraciadamente en España tenemos un gobierno socialista Encabezado por Pedro Sánchez Que lo que está procurando a macha martillo Es que la sociedad, todo el conjunto de la sociedad española Sea más ignorante No hay otra forma de decirlo si no es expresamente A partir de ahora Pues se prohíben las notas numéricas Es decir, antiguamente era del 0 al 10 El 10 matrícula de honor Sobresaliente, notable, aprobado, suspenso Se elimina Se puede pasar de curso a partir de ahora Con suspenso Las matemáticas van a ser ahora Una matemática Que serán tratadas Con aspecto socio-afectivo Lo dice literalmente Se elimina la historia Desde el punto de vista de la cronología Es decir, un hecho tal de otro Desde que se inicia un determinado periodo de la historia Hasta que se avanza en la misma Todo tiene que ver con la afectividad y el conocimiento Como ustedes ven, tengo muchos años Bueno, antes de esto Los niños de hoy Carecen de unos conocimientos Que antes eran absolutamente imprescindibles Para ir por esa cultura del esfuerzo Sacando curso tras curso En busca Después de especializarse en determinados conocimientos Para hacer una carrera La que ellos quisieran Yo tengo muchos años Cuando yo tenía Cuando entré en Parvulito Esta es la enciclopedia Álvarez Y en Parvulito Nos daban este tipo de enseñanza Y aquí nos explicaban poco a poco Multitud de conocimientos Que según ibas teniendo Cuatro, cinco, seis años Y vas aprendiendo De todo De todo es de todo De conocimientos en general Con unas capacidades Que ni de lejos tienen los niños Hoy Se iba avanzando poco a poco Y cuando llegábamos A los nueve, diez años Teníamos que hacer Lo que se llamaba El ingreso Para después ingresar En el bachillerato El ingreso Era a los diez años Este era el libro En un solo curso En donde se daba De todo Lengua española Todo en un libro Aritmética Todo en un libro Geometría Geografía Repito todo en un libro Historia de España Ciencias de la naturaleza Y como no Formación política En una época En donde Franco Gobernaba En España No sabíamos Perfectamente Toda la historia De España Absolutamente Toda la historia La geografía Los ríos Todos los ríos Y sus afuentes Las provincias Como estaba ahí De España Cuáles habían sido Los periodos Históricos De España Los Romanos Los cartagineses Los árabes Cuando ocuparon Gran parte De la península La conquista De América Todos Los reyes Visigogos Y cuando ingresamos En primero Balligerato De primero Hasta cuarto El cuarto Se hacía una rivalidad En donde a partir De ese momento Se decidía Por parte del alumno Si se iba Por la rama De la ciencia O por la rama De las letras En mi caso Yo fui por la rama De las letras Estos dos libros Este es el diccionario De latín Que yo utilizaba Con catorce años Y este era el diccionario De griego Que yo utilizaba Con catorce años Y con el profesor De latín Yo mantenía Una conversación Como esta Que estoy teniendo Ahora con ustedes En latín El griego Tengo que confesar Que se me daba peor Pero también Hice enormes avances En ese aspecto Esto que tengo aquí Lo conservo todavía Era lo que notaban Cuando nos examinamos De reválida Nos ponían En un De todos los colegios Que iban después A un instituto Público Para hacer La reválida De cuarto Olligerato Para poder pasar A quinto Olligerato Sexto Olligerato Al pre-universitario Por universidad Esto eran los exámenes Cuando entrabas allí Te registrabas No sé qué Y te daban esto Catorce años Lengua y literatura Te daban unos versos De Becker Y te preguntaban Cuestionario Análisis sintáctico Expon brevemente El tema Que desarrolla El poeta Que representó Becker En la poesía De su tiempo Tiene el español Capacidad científica Historia Del arte Y la cultura La obra política De Carlomagno La cultura Y el arte Carolingio Griego Te dan un texto En griego No se trataba De caballería Sino de Recuas Que estaban Paseando Y te ponían Un texto en griego Que después Tenías que traducir Y te preguntaban Cuestiones Analizar Indicar el tipo De formación Analizar las oraciones Completivas ¿Cómo pasaban La noche Los ejércitos griegos Y los ejércitos romanos? Física y química Fíjense ustedes Porque eran Las papeletas Eran Con todas las preguntas Los que eran Ciencia Decían las de ciencia Y los que eran De letras Los de letras Pero fíjense Lo que preguntaban En física y química A ver si son capaces De preguntárselo Hoy a los niños De 14 años ¿Qué cantidad De movimiento Posee un tren Cuyo peso Es de 200 toneladas Y lleva una velocidad De 72 kilómetros De 24 horas? Esto se lo pregunto A un niño Hoy Y vamos Lo vuelve loco ¿Cuál será La fuerza De rozamiento Del mismo Del tren Se entiende Con la vía Si el coeficiente De rozamiento Es de R Igual a 0,007? ¿Qué diferencias Existen Entre el espectro De emisión Y el de absorción Dado por un cuerpo? En los extremos De una resistencia De 10 ohmios Existe una diferencia De potencial De 40 voltios Calcula la potencia Consumida Por dicha resistencia Lo hacíamos nosotros Con 14 años En química ¿Qué número De electrones De valencia Tiene el sodio Aluminio Y el cloro? Tú le preguntas A un niño De 14 años ¿Qué es el sodio O el aluminio? Y se pueden quedar Mirando Para las estrellas ¿Qué condición Debe cumplir Un equilibrio químico Para que no influya En él la presión? Escribe la reacción Del ácido nítrico Concentrado Sobre el cobre Y ajusta Sus coeficientes ¿Qué producto Se originaría Reaccionar un alcohol Primario o secundario Con el oxígeno? Repito Estos eran los exámenes Que notaban A nosotros Latín Un texto en latín Que tenías que traducir Y que tenías que analizar Análisis sintáctico Del texto Declina en singular Y plural El grupo De un grupo concreto Que te daban ahí La traducción Las matemáticas Y la filosofía Concepto platónico Y concepto aristotélico De la virtud ¿Es corriente decir Que la virtud Está en el justo medio? ¿Quiere decir esto Que por ejemplo No se debe ser Excesivamente justo Sino solo Medianamente justo? Ciencias naturales La roca Concepto general Y tiempos fundamentales Genéticos Las rocas magmáticas Diferentes formas De respiración En los animales Y plantas Estos eran nuestros exámenes Con 14 años Para pasar la reválida Y poder acceder Al quinto curso De bachillerato Una formación Extraordinaria Ahora Como van a estudiar La historia Sin la cronología De los hechos Bueno, primero que nada Los niños hoy Les preguntan ¿Qué eran los cartagineses? Y no tienen ni idea ¿Qué eran los fenicios? No tienen ni idea La mayor parte De los niños Nuestros Hoy en día Incluso Aquellos que llegan A los 16, 17 años No saben nada De la historia de España No saben nada Del descubrimiento De América La evangelización De todo el continente Que se podrá tener O cuestionarse uno Diferentes formas De cómo se llevó Aquello a cabo Pero que fue un hecho Histórico De naturaleza Eso Histórica Nadie lo puede dudar Quieren eliminar La filosofía ¿Qué es la vida? Albert A. Baker Iniciación a la filosofía Introducción a la historia De la filosofía Por Hegel La lógica Libro sagrado De Hermes Trimegistro El Antiquisto De Nietzsche El concepto El concepto De la angustia De Kierkegaard El banquete Y ferón De Platón Crítica De la razón pura De Kant Más allá Del bien Y del mal De Nietzsche La reconstrucción De la filosofía Y de René Descartes El discurso Del método Y tratado De las pasiones Del alma Esto es la vida Y ahora Este gobierno Ha eliminado La filosofía Del plan de estudio Cuando uno Piensa Que lo que está aquí Es sabiduría pura Que con Que con que Un solo libro Que los muchachos Estudiaran O leyeran Un solo libro Aprenderían Muchísimo más Que años enteras En los cursos De formación Que tienen ahora En los colegios Y las escuelas españolas Uno piensa Que ya hemos perdido Todo rumbo Que vamos camino Al infierno Es decir Al desconocimiento total Al total desconocimiento Con una particularidad Una gran particularidad Que los padres O abuelos Como es mi caso Que tengan dinero Podrán pagarle Una mejor educación A sus hijos Que no lo tengan Y que vayan A las escuelas Y colegios Institutos públicos Con ese plan Del gobierno socialista Porque claro Desde el punto de vista De quien les habla Sabe Que mientras Mejor preparado Esté una persona Mejor Podrá desarrollar Su vida Posteriormente En todos los ámbitos En el profesional Y en el familiar Con otra gran particularidad Nadie podrá engañar Aquel que tiene Conocimiento Sabiduría Para que cuando alguien Salga en la tele Y diga Esto es así Todo el mundo diga Ah, lo dice la tele Y es verdad Sin hacerse preguntas Sin investigar Si lo que le están diciendo Es correcto Es cierto O no Cuando una sociedad No tiene conocimiento Se convierten En borregos Fácilmente manipulables Y lo que busca Este gobierno Y todo aquel gobierno Que pretende utilizar La gente 20-30 Es tener la gente En su casa Viendo la tele El partido de fútbol Sálvame de lux Sin cuestionarse Nada de lo que le digan Sale el presidente De gobierno En este caso Pedro Sánchez O cualquier otro Y dirá Esto es Blanco Aunque le estén enseñando Un papel negro Y la gente dirá Lo dice la tele Están viendo un papel negro Pero Pedro Sánchez Dice que es blanco Y como dice la tele Es cierto Busca Estos gobiernos De la agenda 20-30 Tener ignorantes En su casa Esperando la paguita De 400 500-600 euros Sin tener nada De su propiedad Sin tener el esfuerzo Las ganas De progresar en la vida Con su propio esfuerzo Esperando que papá Estado Te pague Eso es Exactamente Lo que pretende Este gobierno Comunismo Puro y duro Para que algunas élites Vivan extraordinariamente bien Porque saben Nos están robando a todos Nos están robando a todos Cuando Pedro Sánchez Que tiene como socio Gobierno a Podemos Quiere sacar un tema adelante Sabe Que los que tienen al lado La gente de Podemos No tiene ideología De ningún tipo Esos que están allí Lo han demostrado Con el tema del Sáhara Estaban en contra De la decisión Que tomó unilateralmente Pedro Sánchez Pero No se van dengoliendo Porque Pedro Sánchez Sabe que dependen Del sueldo Y que la gente de Podemos No se va a marchar de allí Ni con agua periente Y lo mismo pasa Con otros partidos Pequeños Minoritarios Independentistas Saben que no le va a negar El voto Porque le está Dando dinero Dinero Robándonos a nosotros Y dándoselo A esas fuerzas políticas Hoy es miércoles La inflación hoy Está en el 9,8 9,8 En el 10 Pretenden además El gobierno decir Los actores No pueden subir Más del 2% Y cualquier propietario De una vivienda Que la tenga alquilada Y quiera ahora Subir En función Del IPC No puede subirlo Del 2% A pesar de que El IPC Hoy está trasladado a 1985 Y casi Casi rozamos el 10% Es decir Empobrecen a esa gente Que por un lado No le permiten subir En función del IPC Solo a un 2% Pero los precios crecen A un 10% Cuando estamos Cuando estamos tan Rematadamente Ignorantes De todo lo que está sucediendo Esta sociedad Está condenada Al fracaso total Tengo muchos años Muchísimos años Como se puede ver Por mi aspecto Y me quedan Contados años de vida Lo tengo perfectamente asumido Pero aquí dejo gente Mis hijos Y mis nietos Que pueden vivir Una catástrofe social Sin parangón En la historia de España Por culpa de alguien Que nos está robando Que cada vez Nos piden más dinero Con los impuestos Que no quieren reducir Para que Nos vayamos empobreciendo Solo un ejemplo En función de los precios Del combustible De la gasolina Al gasoil Que usted pone En la gasolinera Nos van a dar Una subvención De 20 céntimos Por litro Pero no bajan Los impuestos ¿Cuál es la diferencia Entre una subvención Y reducir impuestos? Que lo pagamos nosotros Por la otra vía Si usted paga Si a usted le reducen Los impuestos Estará pagando menos Por el producto Que está consumiendo Pero si a usted Le dan subvención Resulta que usted Está pagando El impuesto Que está pagando Que es muchísimo Para que Por una vía externa Después Te den una subvención Una paguita Para que te vayas Conformando Los están engañando Los están engañando a todos Y nos están conduciendo Al abismo Esto es La España de hoy Desgraciadamente Para todos los españoles Esto es La España de hoy Y nos vemos en el próximo j